También podemos bloquearlo desde ese lado. Y si queremos cerrarlo por dentro, usamos un candado. Hemos encontrado piezas de repuestos en los lugares menos pensados y en pequeños pueblos en la montaña. Decidimos no tener ventanas a los lados, queríamos mantenerlo lo más discreto posible. Isaac y yo nos conocimos en Roatán, Honduras. Los dos estábamos haciendo submarinismo allí. Soy Polly, él es Isaac y bienvenidos a nuestra camioneta. Hola chicos, bienvenidos a la cocina. Así que con el camión con caja tenemos mucho espacio con solo obtener el pie y medio adicional de ancho. Nos quedamos con muchas decisiones de diseño que tomar y poder organizar las cosas de muchas maneras diferentes. Decidimos terminar teniendo un mostrador muy profundo. Muchas de las camionetas acortarían eso, pero nuevamente, como pueden ver, hay mucho espacio y nos da mucho espacio para cortar y hacer otras cosas mientras cocinamos. Elegimos un fregadero relativamente pequeño pero es lo suficientemente grande para todas nuestras necesidades. Si lo cubrimos con la tabla de cortar, nos da un poco más de espacio en el mostrador cuando preparamos la comida. La parte superior con el espejo sirve para tener una pequeña rutina de baño por la noche o para cepillarse los dientes y todo eso. Y luego elegimos una estufa de camping móvil. Así que parte de esto era para que pudiéramos cocinar adentro y afuera si queríamos. Una gran parte de la vida en una camioneta es obviamente vivir fuera de tu camioneta. Y si la quitas, terminas con mucho espacio, ya sea que estés preparando tus verduras o incluso como una estación de trabajo si quieres. Ahí está la tabla de cortar en la parte de atrás. El estante magnético para cuchillos obviamente no dejamos ningún cuchillo en ahí cuando estamos en tránsito. Y luego, el almacenamiento flexible ha sido una gran decisión para nosotros. Significa que todo tiene la capacidad de moverse cuando conduce si no parece causar ningún daño. Y tener el espacio profundo del mostrador significaba que teníamos mucho espacio de almacenamiento debajo de la cocina. Todo nuestro sistema de agua se basa en realidad en este gabinete de aquí. Y eso pasa por la parte superior y tenemos una ducha que también sale por la parte de atrás, pero significa que es completamente independiente por dentro y podemos rellenarla desde donde sea que terminemos con grifos y mangueras. También tenemos mucho espacio debajo del mostrador. Así que tenemos de todo, desde artículos de tocador, despensa, cocina, utensilios de cocina, cosas así. Todo cabe debajo de aquí. Y la razón por la que colocamos el extractor de aquí arriba es solo para poder extraer el aire mientras se cocina. Y luego, durante el resto del día, obviamente puedes encenderlo para enfriar todo. Isaac y yo nos conocimos en Roatán, Honduras. Los dos estábamos haciendo buceo allí y estábamos considerando mudarnos de Roatán y nuestras visas se estaban acabando. Así que decidimos cuál sería el siguiente mejor plan. Y siempre quise convertir una camioneta y él ya había convertido camionetas, así que pensamos que podría ser una buena idea convertir una camioneta juntos y viajar a México. Sí, cuando la estábamos convirtiendo. Tuvimos un poco de tiempo para viajar en la SD y solo tienes 90 días en el país si eres del Reino Unido. Así que cuando aterrizamos en Alabama fue como busquemos un vehículo, transformemos el vehículo y luego lleguemos a la frontera mexicana dentro de tres meses. Entonces, sí, fue una conversión básica, pero creo que fue una experiencia realmente genial por poder estacionar en un espacio de tamaño similar al de mi camioneta anterior. No puedo superar la cantidad de espacio interior en el que hemos terminado con el hecho de que literalmente puedes caminar. Quiero decir, mi 2-6-1. No me golpeo la cabeza en ningún lado. Eso es una locura para mí. Pero sí, así que realmente disfruté con el vehículo que terminamos eligiendo. Aún estamos en la cocina, solo que de este lado ahora. Tenemos nuestro almacenamiento del piso al techo, que decidimos hacerlo para utilizar todo nuestro espacio porque es muy alto. Aquí arriba solo tenemos almacenamiento adicional en la despensa. Tenemos nuestra mini nevera que permanece encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos algunos utensilios de cocina adicionales aquí, en realidad está muy organizado ahora. Y de este lado tenemos todos nuestros ganchos, colgamos nuestras toallas y sudaderas, gorros, lo que sea que haya que colgar. Tenemos nuestra hermosa área para sentarnos, a la que decidí agregar un cojín porque quiero que sea cómoda. Y luego debajo lo mantuvimos abierto. Tenemos almacenamiento abierto, por lo que guardamos toallas y nuestro proyector allí, nos gusta tener noches de cine, tenemos nuestro bote de basura y tenemos nuestro inodoro que se puede deslizar muy fácilmente cada vez que lo usamos. Y luego, de este lado, tenemos nuestra gran puerta que se mueve y se desliza. También podemos bloquearla desde ese lado. Y si queremos cerrarla desde adentro, usamos un candado, agregamos estas cortinas que son térmicas y realmente ayuda con el calor y el enfriamiento si nuestra cabina está muy caliente y bloquea la luz por completo. Y lo último que tenemos aquí es nuestra electricidad de la que Isaac les hablará. De acuerdo, en la parte inferior de la unidad del piso al techo tenemos nuestro almacenamiento de herramientas, pero también funciona como nuestro gabinete de electricidad. Aquí abajo tenemos nuestras baterías AGM, tenemos nuestro inversor, tenemos todos los fusibles y cosas de fácil acceso desde el interior. Tenemos energía solar en la parte superior y una unidad de SDC que se combina con el MPPT para que, a medida que conducimos, se cargue y la energía solar también puede cargar la batería, lo cual es excelente. Nos gusta mantenerlo fácilmente accesible. Obviamente cuando se funde un fusible o lo que sea, es genial tener un pequeño gabinete en el que puedas entrar y no arrastrarte debajo de la cama como lo hice en una construcción anterior y también nos permitió tener cosas como el panel eléctrico. Tenemos interruptores de 12 voltios que controlan una serie de tiras de luces para crear un poco de iluminación ambiental. Podemos ver el voltaje de la batería, lo cual es genial. Y luego tenemos nuestros enchufes de 120 voltios aquí también. El interruptor del inversor está aquí, pero hasta ahora es bueno en cuanto a no tener que apagar nunca el inversor. Para vivir en un espacio pequeño y viajar a lugares con los que no estás familiarizado tienes que ser muy flexible y tienes que estar dispuesta a aceptar recomendaciones de cualquiera y de todos. Solo tienes que ser flexible y disfrutarlo. Podemos planear ir aquí, detenernos para cargar gasolina o hacer algo y luego conocer un nuevo lugar y un tipo de desvío, llegar a un lugar más genial del que apuntábamos. Es una manera muy prolija de vivir. Sabes, nunca, nunca tienes un horario. Nunca tenemos un plan establecido. Simplemente lo tomamos día a día y descubrimos el próximo lugar como este festival del que no teníamos idea. Nos enteramos en una playa diferente y luego aparecimos un par de días después y ha sido una experiencia realmente genial. Ni siquiera sabía que se celebraban festivales de furgonetas. Sí, así que ahora estamos en el dormitorio, sala de estar. En este lado tenemos nuestro almacenamiento oculto en el que nos gusta guardar nuestras cubiertas de ventanas. Hicimos unas personalizadas para estas pequeñas ventanas ovaladas y una para nuestro tragaluz y tienen imanes para mantenerlas cerradas. Y luego decidimos originalmente que íbamos a hacer una mesa desplegable, pero cada pulgada y centímetro realmente cuenta en una camioneta y decidimos ir con una mesa plegable con bisagras y podemos comer desde la cama, desde la banca. Pero finalmente lo hicimos así porque tenemos un proyector como dijimos antes y lo colgamos allí y proyectamos una película en esta pared y vemos películas por la noche. Es realmente genial. En este lado, tenemos almacenamiento adicional en la parte superior, como cosas de actividades aleatorias, colchonetas de yoga, hamacas en la parte inferior. Guardamos nuestros zapatos allí. Elegí cosas decorativas porque me gusta que se sienta muy hogareño. Nuestra cama es doble completa y está fija, no se mueve, es elegante. Es toda de madera. Y luego, debajo, tenemos contenedores blandos. Ambos tenemos dos contenedores de tela cada uno y eso solo cubre esta área. En ese lado de la cama tenemos bañeras duras en las que guardamos nuestras cosas de aventura porque ambos somos buceadores y tenemos otros pequeños juguetes y cosas que nos gusta mantener guardadas y sacarlas de vez en cuando y puedes acceder a ellas desde atrás. Pero si el clima es malo, quitamos nuestros contenedores y las sacamos por ahí. En ese lado de la cama tenemos otro pequeño gabinete y tiene cosas aleatorias que guardamos allí, solo almacenamiento adicional y es otro lugar donde podemos poner bluys adicionales, que son nuestros siete galones que encajan perfectamente y puedes deslizarlos hacia atrás y sacarlos por el frente. También tenemos un cesto de ropa muy útil que encaja perfectamente en este pequeño rincón de allí. Pasé una eternidad buscando eso, pero finalmente encontré el que realmente me gustaba. Entonces, para continuar, Polly, mencionó la claraboya antes de pasar por México, decidimos que no queríamos ventanas a los lados. Queríamos mantenerlo lo más discreto posible. Como ven desde afuera es un camión de caja cerrada grande y negro, vehículo muy común aquí en México, de 35 años y un poco golpeado. Así que queremos poder estacionar en cualquier calle, campamento, campamento sigiloso y no preocuparnos de que la gente mire a través de una gran claraboya. Como se puede ver, mucha luz natural. Terminamos, nuevamente, construyéndolo a medida con láminas de acrílico porque por la forma en que se configuran estas viejas camionetas, ninguna de las cosas compradas en la fábrica podía caber dentro de ciertas costillas y demás del techo. Y luego la puerta enrollable. Decidimos mantener la puerta enrollable de la furgoneta nuevamente desde el exterior. Se ve genial, se ve sigiloso y no hay nada que nos guste más en esta camioneta que tirar toda la puerta cuando estacionas en una playa como esta y es potencialmente la apertura más grande que creo que hemos visto incluso aquí en el festival. Te permite entrar y salir obviamente. Puedes entrar por la cabina, pero aquí preferimos usar una pequeña pasarela y, como dijo Polly, podemos acceder a todos los juguetes desde el exterior y entre las ventanas del tragaluz, siento que tenemos suficiente luz natural. Lo estamos disfrutando. Obviamente, las cabinas son geniales y podemos abrir esas cortinas para entrar aún más si es necesario. Entonces, para mí, esta es mi primera experiencia de vida en una camioneta. Siempre quise hacerlo y creo que si alguien tiene el deseo de hacerlo, definitivamente debería salir y probarlo. Ha sido tan divertido. Es toda la libertad que he querido. Ya sabes, conoces a todas estas personas, ves todos estos lugares nuevos que no verías y volaces a un lugar y solo estamos allí por, ya sabes, una semana o lo que sea. Tienes la libertad de personalizar tu propia construcción y hacerlo todo a tu manera específica y poder satisfacer todas tus necesidades individuales, ya sea el equipo que guardas debajo de la cama o la cantidad de personas con las que viajarás. Para dos personas, es realmente agradable tener espacio adicional en la habitación para caminar, es increíble. Pero también diría que hay una gran cantidad de autocaravanas en este momento, entonces por qué no elegir una, alquilarla, hacer un pequeño viaje por carretera y ver si te gusta. Se hace tan accesible. Y quiero decir, somos grandes defensores de la vida en una camioneta, esta es mi segunda construcción, de ese frutamos de la libertad que nos brinda, pero hay muchas maneras fáciles de simplemente sumergir el dedo del pie en el agua y ver cómo va a ser antes de comprometerte a construir una tú mismo, lo cual recomendaría. Así que bienvenidos a la cabina todavía original Chevy G30 de 1987. Es un camión joyero que ayuda un poco con la estabilidad y, de nuevo, toco madera, todavía tenemos que quedarnos atrapados en la arena en baja poli para reemplazar todos como los sellos de las ventanas. Los pestillos como este estaban en un estado lamentable cuando la recogimos. El ancho adicional que ganamos en el interior, lo sacrificamos con un poco de manejabilidad cuando conduces por México. Gran parte de la conducción en la ciudad aquí puede ser bastante loca y terminas con bastantes puntos ciegos, especialmente sin las ventanas en la parte trasera, pero es por eso que instalamos las cámaras que tenemos. Así que tenemos una cámara de marcha atrás en la parte superior y luego también tengo una segunda cámara en el espejo de mi mano derecha que puedes alternar en la pantalla. Sí, solo te da esa vista adicional envolvente de todo el tráfico, cuando que retrocedes o incluso en las playas cuando intentas evitar la arena blanda. Pero sí, se conduce muy bien. Diría que una de las cosas más importantes de tener un vehículo tan viejo aquí en México es que no hay un mecánico que hayamos conocido que no nos haya podido ayudar y eso nos trae un gran suspiro de alivio. Hemos encontrado piezas de repuesto en los lugares memos pensados y pequeños pueblos de montaña y todo eso, pero sí, todo el mundo lo sabe. Todos han tenido que arreglarlo. Es un vehículo realmente genial para familiarizarse con uno mismo porque debajo del capó, todo es muy básico. Y luego, sí, hasta ahora se conduce de las mil maravillas. Gracias por venir a nuestro recorrido en camioneta. Nos encanta mostrarles nuestro hogar, chicos. Si quieres ver más información sobre esta construcción o cualquiera de las que hice antes, todas están documentadas en mi Instagram, Isaac barra baja cal 96 y verás a Poli etiquetada en todas las publicaciones más recientes. Y sí, espero verlos en el camino. Gracias por ver el video.